Hasta luego. Y finalmente anoche el gobierno, por ahora de modo informal, comunicó que habrá sesiones extraordinarias. Lo hizo a través de un mensaje en la cuenta de X del vocero presidencial, de Manuel Adorni, que difundió cuál va a ser el cronograma entre hoy y el 27 de diciembre y la lista de temas, que es por ahora muy, muy incierto, porque son títulos que todavía no se sabe a qué proyecto de ley corresponden. Particularmente, ves, ahí estamos viendo, reforma electoral, asumimos que es la eliminación de las PASO, pero no queda del todo claro cuando después le agregan reforma política. Pues se supone que eso es la eliminación del financiamiento de los partidos políticos con fondos públicos y el cambio del financiamiento de las campañas electorales. Suponemos, porque no está explicitado el proyecto. Suponemos y ambos proyectos, en definitiva, siempre se trascendieron precisamente en conjunto. Juicio en ausencia. Este es uno de los proyectos que se cayó cuando no hubo quórum para la sesión de ficha limpia. Se iba a tratar también ese proyecto de ley. Obviamente no hubo sesión y sí quedó incluido entonces, o quedará incluido en el tratamiento para sesiones extraordinarias. No así, ficha limpia, está clarísimo. Ley antimafia. Este último proyecto que adquirió extrema urgencia tras el video conocido con las amenazas a Patricia Bullrich. Este tiene un problema porque está aprobado en la Cámara de Diputados con mucho trabajo que incluyó al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cueyder. Lograron el dictamen de comisión la semana pasada y necesitan de su voto, porque no le alcanzan, para aprobarlo en el recinto. Hay que ver en estas condiciones qué va a pasar con ese proyecto que ya fue aprobado en Diputados. Las ironías y las paradojas de la política argentina, a Cueyder, que a quien se lo indaga por requisimiento ilícito, por contrabando, etcétera, se necesita su voto para aprobar la ley antimafia. Bueno, la Argentina, viajes al exterior del presidente. Sí, esto es una formalidad que es cuando el presidente se ausenta, hay que pedirle permiso al Congreso. El presidente tiene una cita el viernes 13 en Italia con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, que lo invitó, y el 20 de enero ya dijo que quiere ir a la asunción de Donald Trump. Así que tiene agenda internacional, es protocolar. Y después hay otro punto que decía, cambio de la ley de fueros, no queda claro qué quieren cambiar, que estamos hablando de la prerrogativa que tienen los representantes nacionales para no ser detenidos, no ser demorados por la policía en algunas condiciones. No se sabe a qué se refiere el proyecto, no está oficializado, no está el decreto todavía publicado en el politico oficial. Por lo tanto, todas estas dudas tienen que ver con que, si empieza hoy el periodo ordinario de sesiones, todavía solo un tuit, no empezó porque no se publicó el decreto, si aparece a la tarde algún tipo de anexo de boletín oficial puede llegar a ser, todavía no está. Igual esa cantidad de proyectos de acá, eventualmente, hasta el 27 de diciembre, fiestas en el medio, que caen además como caen las fiestas, que caen en martes y miércoles. Bueno, un cronograma muy, muy ambicioso, a vida cuenta de lo que ocurrió durante todo el año en el Congreso, cuando el principal proyecto de ley, es verdad que era muy extenso, llevó más de seis meses. Lo más importante, el título, en todo caso, eventualmente, de este llamado a sesiones extraordinarias, es que no hay dos proyectos cada vez que tal vez sí ameritaban este llamado, que es, por un lado, ficha limpia, ya lo hemos hablado extensamente, y el presupuesto. Sí, claro, eso era lo único que le estaba importando a los gobernadores, eso quedó afuera. ¿Quién sí?